¿Qué haces? ¿Pensando a mí? No, ya, para. ¿Quieres un besito? Para, por favor. No, no quiero. Por favor, respétame. No, no es así tampoco. Hola, mi amor, ¿cómo te fue? ¿Hablaron bien? ¿Todo bien? Ya hablamos todo lo que teníamos que hablar. ¿Y tú? Arreglaste con tu madre. Tío, ¿estás enojado? Lo de mi mamá no tiene nada que ver con lo de tu papá. ¿Ah, no? Yo lo siento bastante parecido, ¿no? A los dos nos engañaron, a los dos nos decepcionaron. Es distinto. Lo de tu papá es muy distinto. Es un tema, es un tema delicado. Lo hizo por miedo. Se están peleando, me parece a mí. Mira, Flor, yo entiendo que lo estás haciendo con tus mejores intenciones, pero es un asunto entre mi padre y yo. Yo pensé que como tu mujer te podía dar un consejo. Y puedes, pero lo que hiciste fue una emboscada, no un consejo. Trajiste a mi padre y me obligaste a hablar con él. Lo que te estoy pidiendo es que no te metas. Eso arde. ¿Quieres una cremita para el raspón, amor? Ok. ¿Ok? Perfecto. Me voy a dar una vuelta. Qué pelado, ¿no? Este hombre. Una cerveza, por favor. Dile por favor que se vaya, que no lo pongan. No, no voy a desayunar, solamente quiero una cerveza. Lo siento, señor, no puedo servirle nada. Además, está usted incomodando a los clientes. Le voy a pedirle, por favor, que se retire. Retírese, por favor. No me obligue a llamarle a los de seguridad. Ya veo que para todos ustedes hay una persona indeseable. No, perdón, perdón. No puede estar pasando esto. ¿En qué hora vivimos? Usted es el gerente, no lo puede permitir. No, Flor, Flor, Flor. Deja las cosas como están, señor. No, no vale la pena. Lo único que sé es que no voy a soportar esto. Ni el rechazo de los de mi pueblo. Y sobre todo el de mi propio hijo. No puedo. Lo mejor es que me vaya lo antes posible. Sí, ya sé que me pediste que no me meta en lo que no me importa, pero es que esto me importa y me importa mucho, Teo. Estás cometiendo una injusticia. Flor, de verdad. Si vienes a hablar por mi padre, de verdad. No lo puedes permitir, es tu papá. Se va a ir del pueblo, tienes que hacer algo. No, no tengo que hacer nada. Sí, él toma sus propias decisiones, lo ha hecho durante toda su vida. Y si quiere irse del pueblo, pues sus razones tendrá. Él sabrá qué hace. ¿Sabes qué siento? Que no eres el mismo con el que me casé. De verdad siento que no te conozco, Teo. Todos somos iguales. 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 Ya vio. Toda la gente que lo apoya, no se vaya. ¡Fuera, fuera! No hace falta esta pelea, mi decisión ya está tomada. Me voy ahora mismo del pueblo, no tiene sentido estar aquí, en donde la gente me odia tanto. Don Óscar, usted es un gran ser humano, por favor, no se vaya. No, no, Flor, no nos engañemos, eso no puede ser. Me voy para siempre. La verdad triunfó. Sí se pudo, sí se pudo. ¿Qué les pasa? ¿De verdad? Basta. Defienden las buenas costumbres y no les importa el respeto al derecho ajeno. Sí se pudo, sí se pudo. Si quieres alejarle las patas a ver si son tan valientes. Amiga, ¿qué hacemos? Yo creo que deberíamos irnos, ya no tenemos nada más que hacer, ya se fue Don Óscar, no podemos hacer mucho. Me voy a llevar a los muchachos. Yo ahora los alcanzo. Vamos, chicos, vamos, vamos. Así de fácil. Ya, dejaste que destruyeran lo que más amas. Yo juré que te ibas a unir a nosotros. Pero, pues, qué triste, te ganó el ego, el orgullo. Si tan decepcionada estás conmigo, como me dijiste, ¿no? Ni siquiera reconozco al hombre con el que me casé. Me pregunto, ¿qué hacemos juntos tú y yo? Vas muy bien, estás a punto de decepcionar a Flor. Cállate. No me voy a callar, Flor. ¿Por qué me tengo que callar? ¿Sabes qué creo? Que todas estas cosas que has venido haciendo, todas estas actitudes raras que tuviste, todo en realidad lo estás haciendo adrede porque lo que quieres es que haya una gran crisis entre nosotros. Ay, por favor, ¿qué crisis? ¿Cómo te atreves a comparar lo que pasa con tu papá con nuestro matrimonio? ¿Es que no tiene nada que ver? Yo creo que estás como un poquito sobrepasado en tus emociones y no, no... no puedes pensar con claridad. Yo digo que nos tomemos un ratito para poder hablar con calma. Toma. Una guerra es una guerra. Y esta batalla la gané yo. Hola, guapi. ¿Qué pasó? ¡Basta! ¡Ya, basta! Te peleas con él y te largas conmigo. ¿Qué parte de no te metas en mi matrimonio no terminas de entender? Ya entendí, sí, ya entendí que me pediste que pintara mi rayo. Pero escuché el escándalo. Amor, tú no estás mal solamente por Teo. Tú estás mal porque sientes feo por ese pobre tipo. Es que no, culpa es injusticia. Ya, pobre Óscar. Y cuando más lo necesitaba nadie está con él. Ni siquiera su hijo. ¿Qué me dices del Teo? ¿Cómo le dio la espalda? ¿Es el padre que quieres de tus hijos? ¿De verdad quieres un tipo así? Ya, para, tú no sabes lo que realmente necesito. Sí, necesitas que deje de hablar. Necesitas que me vaya. Así es. Necesitas que no me meta en tu matrimonio. Y lo voy a hacer. Que te vayas, pero que te vayas por esa puerta y que yo te vea. No que te me esfumes nada más. Pero ahorita. Si me necesitas, piensas en mí. Pero ya. Vete, Valentín. No seas payasa, hombre. No, no seas payasa tú. Un besito. Ahí está la puerta. Quiero ver cómo sales. Te amo. Un montón. Maury, ¿qué pasó? Flor, me enteré de lo de don Oscar. Qué pena. Oye, pero no se te olvide lo que quedamos, ¿eh? Con mamá. Ya. ¿Mamá? Mamá. 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 Aure, ¿cómo estás? Oye, ni te imaginas lo que está planeando mamá. ¿Qué pasa? Les advierto que si vienen a pelear o a discutir, no tengo ganas. No queremos pelear, ma, aunque deberíamos. Lo único que queremos saber es qué significa esto. ¿Por qué se meten en mi recámara, eh? Ese no es el punto, mamá. Aunque tampoco sabemos qué tienes ahí escondido. Ros, no estés amarrando navajas, por favor. Mamita, no cambies el tema. ¿De verdad estás pensando irte a un retiro? No, no lo estoy pensando. Ya lo decidí. Permiso. ¿Qué? ¿Mamá, se puede? ¿Qué quieren? Mamá. Por favor, no hagamos las cosas así. Todo se puede hablar. Ya les dije. Prefiero irme. Aquí no estoy bien. Nada más estorbo. Mamita, ¿no crees que estás exagerando un poquito? Bueno, si estás haciendo todo esto para llamar la atención, ya lo lograste, ¿verdad? No lo estoy haciendo para llamar la atención. Es más, yo ni quería que ustedes se enteraran. No, bueno, ¿y te ibas a escapar? ¿Te ibas a fugar o qué? No. Los iba a convocar para informarles, no para preguntarles, mi decisión. ¿Y no crees que esas decisiones se toman en familia? ¿Cuál familia, Flor? ¿De qué estás hablando? De la familia que nunca te ha dado la espalda ni te la dará por más pendientes que tengas, mamá. Yo conozco muy bien esos pendientes. Ya que estamos aquí, ya que no hay vuelta atrás, ya que me voy a ir, entonces es momento de hablar de esos pendientes. Siéntense. Y, pues, bueno, es que desde esa vez yo no volví a ver a mi papá. Siempre estaba deprimida, acabada. Todo estaba muy mal en mi vida. Eh, perdón, pero... No, 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 no... Teo, por favor, escúchale. El punto es que yo me decidí a escribir una carta al programa de Celeste. Y ella empezó su programa leyendo mi carta. Yo le contaba que no veía a mi papá hace muchos años y que lo estaba extrañando mucho. Que no sabía nada de él. Que estaba muy preocupada porque desde que nos habíamos peleado por asuntos de dinero, yo no lo había vuelto a ver. Es difícil cuando pequeñas cosas despiertan grandes resentimientos. Y no nos damos cuenta que la factura es muy grande. Ella me empezó a decir muchísimas cosas que me empezaron a llegar tanto al corazón. Todo eso es gracias a ella. Ella es muy cariñosa, muy comprensiva cuando nos hablaba. Cada vez que tengas un problema con cualquier ser querido, recuerda que la respuesta siempre va a ser la misma. Amor. Todo se soluciona si recordamos cuánto nos queremos, si piensas en cuántos sacrificios hicieron tus padres por ti. Abre tu corazón, querida Ambrosia, ibas a ver que nada en el mundo vale la pena más que estar al lado de la familia. Ese mismo día me atreví a escribirle a mi papá y me di cuenta, recapitulé, que ninguna de las peleas valía la pena si el precio iba a ser perder a mi familia y quedarme sola. En serio. A mí no me parece nada todo lo que le están haciendo a Celeste. Yo voy a ser incapaz de estarla juzgando por ser mujer. No se los voy a negar, Narciso fue un buen marido, un buen padre. Pero hasta ahí nada más. Yo estaba muy joven, tenía sueños, inquietudes. Entre Narciso y yo siempre hubo... cariño. Respeto también. pero la verdad es que nunca tuvimos esta... no sé, esta cosa, esta comunicación que... en cambio con el pidio sí conocí la pasión, conocí la aventura y me sentí mujer. Vea, de veras, yo entiendo que hay errores que hay que cargar toda la vida y el mío nunca ha dejado de atormentarme en todos estos años. Haberle sido infiel a mi marido, a su papá, me costó años de arrepentimiento. Cuando resulté embarazada de Aureliano, hice todo por protegerlo. Porque por nada del mundo iba a dejar que la gente, el mismo Narciso, viera diferente a mi niño porque era de otro padre. Pero entonces, ma, ¿por qué te cuesta tanto trabajo aceptar que nos veamos? La verdad no sé qué te digo. Yo creo que es porque siempre le he tenido coraje al pidio. ¿Pero por qué, ma? Porque me dejó sola cuando se hizo sacerdote. Por eso nunca le dije que iba a tener un hijo de él. ¿Y qué hice? Me aferré a ustedes, a mis hijos, a tener una familia como Dios manda. ¿Y en qué momento se te olvidó eso, mamá? Porque andar con el chile no es tener una familia como Dios manda. Tienes razón, Rosalía. ¿Qué importa eso, no? Además, ¿cómo iba yo a pensar que podía encontrar otra vez el amor? Porque una viejita solamente debe de esperar a que lleguen los nietos, ¿no? Para cuidarlos. ¿O no? No, no, mami. Y tú no eres ninguna viejita. Eres una mujer muy hermosa. Y tienes todo el derecho de volverte a enamorar y a quien tú quieras y de que te amen. Es solo que... pero es esta información no la supimos manejar. Nos descolocó un poquito. Ay, mi amor. Y... pues, viniendo de ti que eres tan estricta, tan correcta, nos sacó de onda. Es solo eso, mamá. Pero si no les conté de mi relación con el chile es porque me sentía culpable. Eso. Me sentía culpable. Y les voy a decir otra cosa. Nunca me había sentido tan sola como ahora. pero ustedes son mis hijos. Yo los amo. Y ya no tiene sentido seguir aquí. Les fallé. No cumplí con sus expectativas. Por eso mejor me voy al asilo. Esa es mi decisión. ¿Y qué creen? Que la tienen que respetar. ¿Les quedó claro? ¿Eh? Porque si no, de todas maneras se aguantan. Si contigo yo la paso bien Así sea por un par de horas Por un par de horas A sola ¿Qué no son ellos para juzgarlo? Ven, nosotros Sé que suena un poco loco Pero contigo la paso bien